Bueno, arrancamos por acá, parándola, bochinche a Mael, ¿cómo le gusta? Atrevido y igualado. ¡Qué barbaridad! Y esto es información, Mael. Adivine, quédese sentadito en casa porque usted tiene que escuchar lo siguiente. Padre de Meghan Markle envía un mensaje a la duquesa de su sex, ¿se dice su sex? Su sex. Su sex porque no le ha permitido ver o conocer, bueno, mejor que lo conoce, pero ver a su nieto. Dice que lo está tratando como un fantasma en su vida, como si estuviera al olvido y que eso le parece una reacción muy hipócrita de su parte. Esos fueron los términos que utilizó. Bueno, no sabemos si esta situación es un tema de tiempo, lo cual me parece raro que esté muy ocupado y demás. Aquí tiene que haber un tema en particular, porque ¿cómo es posible que tú no vas a permitir que tu bebé conozca a su abuelito? Pues es como súper raro, ¿no? Es una situación bastante parecida a la que estábamos conversando en estos días de Paulina Rubio. Bueno, que tiene que ver directamente que es el papá, pero igual ya cuando se dan estas situaciones creo que va más allá de un tema de que no haya tiempo, que estén muy ocupados. Porque creo que al final el amor de un abuelo también es importante. Claro que sí, pero lo que pasa es que este caballero, Thomas Markle, cometió un error bien grande. Y es que cuando ella estaba a punto de casarse con el príncipe Harry, él aparentemente a ciertos medios dio entrevistas hablando sobre la vida de su hija y compartiendo fotografías de su hija, que fueron entrevistas remuneradas. Significa que él estaba haciendo dinero con esto. ¿Qué pasa? Que la realeza, sí, tiene reglas específicas y pues habla mucho sobre lo que es la vida privada de todos los integrantes de la familia real. Y ni la mamá ni el papá de ella, se supone, qué hermosa esta mujer, ni la mamá ni el papá de ella, tenían que dar entrevistas y menos ser entrevistas remuneradas. Pero este caballero, al querer aprovechar el momento de fama o de más fama de su hija, porque esta chica, como ustedes saben, antes de pertenecer a la realeza, ya era una actriz famosa de UK, él falló. Él falló y en ese momento decidieron desapegarse de él. Ella decidió, Meghan Markle como tal, alejarse de su papá y rompieron lazos. Mira, no sabía que estaba ganando dinero también. Sí, señores. Y sin que ella supiera, peor todavía. Por ejemplo, fotografías como estas fueron divulgadas en los medios gracias a él y obviamente, vamos, Sarabella, estamos hablando de la realeza. Totalmente. Este tipo de fotografías no tenían que estar en los medios en el momento de la boda real, divulgando nada de la vida privada de Meghan Markle. Así que él se lo buscó. Por otro lado, yo entiendo la posición de padre y qué tal, pero hay algo aquí que es un trepa que sube, es un dime qué te dirá. Y es que él dice que está muy herido del señor Tomás por la manera en la que su hija Meghan se ha expresado de él en los medios, diciendo muchas cosas que hacen ver que él no ama a su hija cuando él la ama con todo su ser. Para mí esto es un pataleo de abogado y busca de fama. A todo esto él lo dijo en una entrevista a Daily Mail que, ojo, no fue remunerada, o sea, que él no pagó, no ganó con esta entrevista ningún centavo recientemente, haciéndose la víctima. Y él dice que él tiene incluso extractos bancarios con los que él puede probar que él pagó responsablemente los estudios de su hija y que a él le duele mucho que ella haya mentido sobre la manera en la que ella supuestamente pagó sus estudios. Pero a mí mire, se lo buscó, es que se lo buscó, o sea, al final cómo tú puedes ponerte o esperar que tu hija reaccione de la mejor forma cuando, uno, estás divulgando información que ella ni siquiera te ha dado autorización y parte de ello ganando dinero a través de tu hija. O sea, cómo puedes pensar que ahí hay un amor honesto o que buscas cómo que tu hija se sienta feliz al final, porque con hacer con esto la estás perjudicando también a ella. Y más en un momento importante de su vida, o sea, que, no, que falta de todo. Pero mire que no es cualquiera, les vamos a contar rapidito para cerrar sobre el señor Thomas Markle. Y es que para que ustedes sepan, él fue director de iluminación en cine y televisión en Hollywood y fue galardonado por su trabajo. Ya usted sabe por dónde va esta carrera de actriz de su hija. Obviamente, para mí, él como padre tiene mucho que ver en la carrera de ella. Claro, claro. Cómo llegó ella a ser una actriz tan reconocida en su momento y qué casualidad que su papá fue un galardonado en el séptimo arte y en todo lo que era cine y televisión en Hollywood. Bueno, pero entonces, de ser así, de ser así, hubo una buena relación. El papá no fue. Pero hubo una buena relación entonces. Claro, y mira las fotografías, ella está grande ahí, abrazada con su papá. Obviamente, ella tomó la decisión de unirse a la realeza, tuvo que cortar lazos por lo que sea que haya hecho ese papá. Y él dice que la historia ella no la puede cambiar y que de seguro hay periodistas en este momento investigando cómo ella pagó sus estudios y viendo si hay extractos de las cuentas bancarias de él. Esto va para más. Totalmente. Para mí, que él no se sintió contento y dijo, ¿sabes qué? Me quitaste lo que tenía, lo que yo manejaba. Así que, bueno, tengo que ver cómo le saco provecho hoy. Pero lo que me parece fuera de lugar es que, aparte de ello, hoy estés catalogando todo como un tema de que soy un fantasma, como que no le importo, ¿sabes? Hablando, eso es bien delicado. Así que, bueno, ahí veremos cómo se soluciona esto. Por lo pronto, tenemos más noticias y adivines. Qué fuerte eso. Aitana, la hija de Eugenio Derbez, pues que estuvo de cumpleaños hace poco, recibió el mejor regalo de cumpleaños. Dice... Vamos, vamos, tenemos la foto de Ariana Grande. Vamos a arrancar con Ariana Grande. Ay, ay, ay. La noticia de Ariana. Ariana, adivine, siéntese, porque demanda a Forever 21 por 10 millones, Dios mío, 10 millones de dólares. Imagínate eso. Nada más y nada menos. Qué rico. Aparentemente, pues, según lo que estábamos leyendo por acá, resulta que estaba teniendo problemas con el tema de la campaña y temas de derechos de imágenes, de la cantante. Y, bueno, pues, ella sin dar autorización de las mismas, esta empresa comenzó a utilizarlos para promover la cantidad de ropas y demás sin autorización de ellos o que hubiesen confirmado lo mismo también. Yo no sé qué habrá pasado ahí, eso es un trepa que sube. Muy grande. Yo necesito buscar a ver si es verdad que hay imágenes de Ariana Grande en alguna tienda Forever 21 o en los medios. ¿Tú las has visto? ¿No las has visto? Porque yo no las he visto, ni siquiera en redes. Al menos que lo hayan utilizado en revistas o cosas. Aquí tenemos una fotografía, bueno. Hay que ver qué es eso. Les cuento, la marca Forever 21 tiene una marca de maquillaje que se llama Riley Rose. Y aparentemente Ariana Grande está enojada porque Forever 21 la utilizó, sí, utilizó su imagen en la marca de maquillaje ya mencionada. Y ella los está acusando de patrocinio falso, infracción de marca registrada. Eso. Aquí está la fotografía. Ah, sí. Es infracción de derechos de autor, entre otras cosas. Lo que yo veo aquí es una... Plagio. No, lo que yo veo aquí es una similidad, una... Hay una... Similitud. Hay una similitud entre la foto de la izquierda, que es una foto que pertenece a la cantante Ariana Grande. Y es aparentemente un extracto de un video musical de la cantante. Y al lado derecho es la campaña de Forever 21 de la marca Riley Rose. Y como se parece una foto a la otra, supongo que todos los estilistas de Ariana Grande se arrebataron y ahí es donde sale ella diciendo que no la han contratado para este tipo de trabajo. La de la derecha no es Ariana Grande. Así es, de hecho se menciona que dada su estatura, influencia y seguimiento en redes sociales, un post de la señora Grande se ubica en las seis cifras y ella asigna entre siete cifras o más de ocho cifras a los acuerdos de patrocinio a largo plazo. O sea, campañas de marketing o a los acuerdos de licencia para el uso de su nombre y semejanza, se lee en los documentos. My gosh. Pero mira, resulta que los abogados de Ariana Grande comentaron que Forever 21 la había contactado a ella y sus abogados, sus representantes, para saber si ella podía ser rostro de la marca de maquillaje Riley Rose. Y aparentemente el deal no se dio. Al no darse el deal y colocar esta imagen que se parece tanto, tanto, tanto. Lo genó muchísimo. Algún estilismo que se le hizo en algún momento a la cantante, pues explotaron a los... Claro. Uy, qué fuertes son, es que llaman a Sarabello. Qué buena, Ana. ¿No puedes robar con nosotros? Ah, no importa, te ponemos un doble. No se está, espérate, vamos a buscar toda la foto a tu video, que es lo que has hecho, así, igualito todo. Solo cambia la persona. Qué fuerte. No, hombre, es bien delicado, de hecho. Por acá se menciona también que los documentos legales detallan que Forever 21 sugirió que había una relación de patrocinio al contratar a la parecida Ariana, que fue lo que acabamos de ver en Antito, en las fotitos, y a publicar las fotos, pues, de la chica con ropa y accesorios parecidos, imagínense, a los que la cantante usó en su video musical Siete Rings. Dice que según la demanda grande descubrió esta violación y ahí fue donde, como comentamos, estalló. Alrededor de febrero y sus representantes le exigieron a la compañía que eliminara los usos no autorizados de su imagen y semejanza. Pero según se ven los mismos papeles, esto no ocurrió sino hasta mediados de abril. O sea, que ellos dejaron todavía que se promocionara todo esto, imagino, para que no se dañara el tema de la campaña. Tú sabes que todo esto es... Oye, eso es bien delicado. Y dice, a pesar de que los representantes legales de Ariana contactaron en repetidas ocasiones a la empresa, adivinen, no fue hasta ese mes que bajaron toda la información. O sea, que se dieron gusto para que la gente comentara, disfrutara. Fácil como eso, a Ariana Grande le fue bien con el éxito de Thank U Next y ellos copiaron todo, incluso pusieron la música de la chica. Bueno, señores, por ahí va a tabla. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos con una noticia sobre Eugenio Derbez. Sí, señores, el conocido actor, productor, guionista mexicano que todos amamos. Vamos a ver el siguiente video. ¿Tú qué opinas? ¿Cuántos años crees que tengo? A ver, ¿cuántos dedos? Yo pongo mis dedos y tú me dices, ¿cuántos años tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Tienes cinco? No. ¿Cuántos años crees que tengo yo? Diez. ¿Diez años? A ver, tú vas a decir, ¿cuántos años crees que tengo yo? Diez, ya dijiste. Dieciocho. ¿Dieciocho? Diez o dieciocho. Dieciocho. Pero a ver, hace rato me dijiste en la calle que yo tenía siete. ¿Siete, diez o dieciocho? Siete, ahora más gana. Diez. Tiene diez años. ¿Tú qué edad tienes? ¿Crees que tienes? Está complicado, está muy reñida aquí la pelea entre tengo diez o tengo siete. Me encanta, qué bello, de verdad que me fascina, no, qué ternura con las niñas, imagino que ese ha sido uno de los mejores, pues, cumpleaños que ha tenido la bendición de tener a sus niñas y sobre todo él disfruta con ellos estos comentarios, me imagino al momento de consultarles y le dice, enseña la manita. No, qué ternura, no, qué ternura. En efecto, él mencionó que ese ha sido el mejor regalo de cumpleaños de su queridísima hija Aitana, que fue el 2 de septiembre, cumplió 58 años, señores. 58 años, quiere que no se fue una de pipa. Eso, y además de celebrarlo, pues, con la serenata que le dio a Alessandra, al Rosaldo, porque le llevaron serenata. Que firmó él, señores, yo lo acabo de ver en la primera entrega, así, live, de la película Dora la Exploradora, y usted tiene que verla de verdad. Es una película para niños, pero Eugenio Derbez, como siempre sabes, lo queremos mucho y pues nos hizo reír, ya lo saben, 58 años tiene este actor. Ve.